Música, cine, jóvenes talentos y el gran Charles Chaplin, todo ello reunido, hace que se convierta en imprescindible la programación de la joven orquesta de Euskal Herria que en enero estrenará City Lights, protagonizada por el genio del cine mudo y que contará en esta ocasión con la música de la Ego. La Ego conjugará la visión de una película con la música que pondrá la propia orquesta en directo. Esta película es City Lights de Charles Chaplin, que es esta famosísima película, que cumple y además es una ocasión que ha aprovechado la Ego para proponer este programa, cumple 80 años de vida. Esto es totalmente novedoso, hay una pantalla detrás y la orquesta va acompañando todas las travesuras que va haciendo Chaplin. Eso es una dificultad, yo tengo que estar sincronizado con la película y los jóvenes conmigo. El cambio de repertorio yo creo que es lo más avanzado en cuanto a programación. Este repertorio es de una intensidad gigante y una dificultad grandísima y lo están haciendo las grandísimas orquestas, las grandísimas, las grandes no, las grandísimas. Estoy hablando de Nueva York, de Berlín, de Viena, de Londres. Esto no está al alcance de muchísima gente. Entonces el atreverse con una cosa de estas, que para nosotros la joven orquesta es el chiqui, pues yo creo que hay que valorarlo. La Ego tiene como objetivo difundir la música sinfónica entre la población de Euskadi de una forma atractiva, estimulando así la generación de nuevo público fundamental para la posterior vida profesional de nuestros jóvenes músicos. Gracias. Gracias.